Cuando uno entra aquí, en este local, descubre que es una familia, una familia de organizaciones que de manera armónica, de manera creativa, se unen para trabajar en común para las comunidades. Uno encuentra aquí un espíritu positivo que, a pesar de las dificultades que todos tenemos y conocemos, logra de sobreponerse y de inventar hacia adelante en favor de la gente. Yo creo que es la actitud más básica, más valiosa para asumir en este momento. Espero y deseo que este centro, creado desde el espíritu creativo de heridas y su gente, puede seguir funcionando a plenitud. Puede encontrar siempre apoyo y dimensiones que permitan asegurar para el futuro de ellos y de toda nuestra gente algo mejor, algo de mayor esperanza, algo de mayor convivencia, algo de mayor amor. Muchas gracias. 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 Gracias.